Lo estaremos haciendo a partir de la próxima semana, después tenemos un receso todos nosotros con motivo de Semana Santa y Semana Mayor y lo continuaremos quizás segunda y tercera semana de abril con el propósito eventual, ese es un propósito de que a finales de abril pueda ya ingresar la reforma a la ley de la universidad, el consejo universitario.